Mi nombre es Micaela Atzoco, yo vivo aquí en Paraje Chipacheque, final de la Zona 1. Los vecinos tienen derecho también, así como los que son, digamos, que son expertos, nosotros también así. Los vecinos también tienen derecho, ¿por qué? Porque también por el mismo que los expertos también nos han enseñado, nos han dado las capacitaciones. Entonces también nosotros, si ya lo sabemos, lo podemos compartir con ellos y ellos también pueden, no solamente los que tienen, digamos, que saben bien o trabajan con aparatos, que no. Lo que también nosotros tenemos derecho y ellos tienen derecho, los otros también. Y también lo podemos, no solamente en comunicaciones en radio o en teléfono, lo que también podemos comunicar a nuestros vecinos, compartir lo que es idea, lo que nosotros tenemos. Tenemos comunicaciones, que sea en radio o en teléfono, ya podemos, pero también podemos comunicar en cada grupo, en cada compartir a los que no han llegado a saber, ¿verdad? Y para mí esto es bueno porque ya he recogido experiencia. Porque nosotros lo estamos viendo, digamos, antes que nosotros, pues, digamos, de que este, no, no, no tenemos, digamos, de que no tenemos en la mente cómo podemos hacer, cómo, cómo hacer comunicaciones por medio de estar en un grupo. Porque a veces, muchas veces, hay unos que se les sale, mire, hagamos esta cosa que es buena. Entonces en eso podemos comunicarnos, podemos decirnos eso. La experiencia, pues, que uno tiene un poquito y nos comparten. Entonces ahí es donde nosotros podemos tener las comunicaciones. Lo que nosotros, lo que debemos recomendarnos es darnos más capacitaciones, porque muchas veces en que nosotros compartimos, a veces hay unos nada más de que no, no, no podemos. Entonces en eso, pues, le pedimos a las instituciones que nos apoyen, pues, porque tal vez alguna cosa de recurso o depende de lo que uno le necesita. Entonces nosotros, pues, le podemos pedir a las instituciones y ellos que nos apoyen, que nos echen la mano, como dicen, para que nosotros, pues, salimos a banda. Cualquier organización o cualquier grupo, pues, lo que le necesite. Gracias.